Están perrones, watch este dunk Está chido este ¿Y estos en cuántos los tiene? ¡Qué transa palomón! Bienvenidos a un nuevo videíto Chachareando con el Palominos Ya no hay gente, pues como pueden ver El día de hoy es miércoles Ya andamos aquí en el famosísimo Tianguis o Sobre Ruedas de las Casas Beta Venimos con toda la actitud A ver qué joyita nos podemos encontrar El día de hoy Antes de empezar este videíto palomón Los quiero invitar a que vayan a ver el videíto Que grabamos con Frontera Está en su página de Facebook y en su página de YouTube Aquí les voy a dejar el link Y ahí vayan a dejar un poderoso comentario Ahí la neta, gracias por el apoyo bonito de ustedes Pues llegamos a la frontera La neta, pues es algo bien perrón Es algo que nunca me imaginé Pero ya no tanto Güiri, güiri mi gente Acompáñenme a este nuevo videíto Pues palomos apenas está saliendo el solecito Son las 6.48 Ya se ve bien activa la racita aquí A ver qué joyita nos puede salir De este coste este Al siguiente No, el teo calderón Los domingos cuando traigo más coste ¿Esta en cuánto la tiene? Esta tiene como 20 pesos 20 pesos Muy bien Es muy bonita Sí, está bonita esta No, pero grande ya Sí Para el dominguito va a traer más Sí, el domingo va a traer más Muy bien Ya es nomás lo que va quedando ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Todo lo quería conocer Quiero dar un saludo a mis hermanos De aquí de Tijuana Y de aquí de Guanajuato Y Acompáñenme a mi copa palomino Aquí en las redes sociales Esto Muchas gracias Aquí andamos Apenas va saliendo el solecito Bien activo No, es de temprano No, pues todo Sí me la va a llevar A 10 pesitos Y ni una Todas están buenas Lo que pasa que tengo Esos eran de los nietos Ah, sí A 10 pesitos, ¿no? Todas Están buenas todas A ver Todo está bueno Pues me voy a llevar esta Era la que me dijo en 20 pesitos Encuentro algo más Muchas gracias, ¿eh? Uy, guache nomás El chalequito Large ¿Este en cuánto lo tiene? En 80 70 pesitos De la South Pole 70 pesitos Muy bien Está bonito la neta ¿Tiene más ropita de hombre O ahí está todo? Esto, hombre que me salió Ya Muy bien Sin traigo Pero me salió Era muy cortita ¿Los pantaloncitos de acá ¿Son de hombre o son de...? No, todos son de mujer Ah, muy bien Sí, sí me la va a llevar Aquí le eche en la mochilita Para que no se gaste La bolsita Pues ahí le va a ir 50 y 20 Ay, qué bueno Gracias Buen día 2.50 Para la cacería Para que no Para que no lo vean Los venados Ahí uno Ese camuflaje es bueno Perrón El pantalon La cámara también está bonita Pues es este Ahorita la voy a sacar Ah, ¿sí? Ah, ahorita para verla ¿Tiene más ropita de hombre? ¿Vende? ¿Tiene más ropita de hombre? Sí Todavía Ah, ok Voy a ir aquí arribita Y ahorita que venga A ver qué le sale ¿Este en cuánto la tiene? Quiero 2.50 2.50 Uy, está cool Voy a ir a ver este de las vidas Echa en Cambodia Ok, gracias Buenos días ¿Este en cuánto la tienes? 200 200 pesitos Muy bien De la South Han chido las gráficas aquí Como caladeritas Uy, esta está perrona De la Realtree Con el Tail Junior ¿Y este en cuánto la tiene? 150 150 ¿Y los Empire ¿En cuánto los tienes? 100 pesitos 100 pesitos 100 pesitos 100 pesitos 100 pesitos Y ahorita le tengo más fe a los Empire Que a los Free Religion Como que bajó poquillo Yo creo que si me voy a agarrar el Empire Y mira Los Yeezy's estos ¿En cuánto los tienes? ¿Son los Magnet? ¿O cómo se llaman estos? Algo así de estos Se llaman metal Algo Magnet Algo así ¿En cuánto? Magnet Ajá Magnet ¿En cuánto los tienes estos? 1400 1400 1400 Que fueron de mis ¿Y los Jordan 12? Esos de mis 1500 Son perrones Ahí tienes el otro Para verlo La caja no la tienen ¿Verdad? Es el puro tenecito No, de hecho No venían sin plantillas Yo le puse esos ahí Oh, le faltan las Pues te voy a armar Los Yeezy El Empire Entonces 1000 No, aquí lo echo en la mochilita Mira, pues ahí te va 500 mil 2, 4 y 100 1500 pesitos Ahí te va Muchas gracias Sí, gracias Están perrones los Los Yeezy Arre Vale Sí, muchas gracias Ahí estamos ¿Verdad? 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 Uy, está bien cool Nomás la manchita está amarilla Es small Parece como Supreme Hacia el centro El ojito ¿Verdad? 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 De los padres West Champions Uy, del 2005 Plane de atrás Pero de enfrente Está bien perrona El colorcito clásico Antes de que se cambiaran De nuevo Al color cafecito Antes usaban mucho así Blanco y azulito Esto está perrona ¿Verdad? 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 Una bootlegsita De la triple A La neta A veces las bootlegs Tienen mejores los diseños Que ni Que ni las originales Bachen A ver ¿Quién jugaba en esos tiempos? Nandy Asumua Johnny Bowie Ricky Brown Derek Burgess Chris Carr Dante Culpepper Uy, me imagino a ver si jugaba El Jerry Rice En ese tiempo aquí A ver Vamos a buscarle Creo que era el 81 O el 18 Uno de los dos A ver No, no Negativo Una de la Arcterix Como para el jean Le recortaron Las manguitas ¿Esta en cuánta la tiene? En 100 100 $100 Muy bien Uy, este está Perrón Del Heath Ledger ¿Es un helicóptero? Ey Ay, qué loco esto En paz descanse El Heath Ledger Uy, esta del Coyotito Vamos a ver Estas tres Piecesitas Cuánto Va a ser Este ya dijiste 100 pesitos ¿No? Y la de los Readers Dame 150 Por las dos 150 Por las dos Muy bien Y también te va a armar Este El Fix 200 200 300 300 pesitos Saquen los dios Ey ¿Cómo están? Bien Bien, bien Suerte en la escuela Quiero mandar un saludito Para Juan Francisco López Aquí andamos chachareando En las casas beta A ver qué joyita Nos podemos encontrar Saludito Pues muchas gracias Y también perrones Estos Nike Presto LA ¿Cuántos los tiene estos? Esos unos 500 pesitos 500 pesitos Sí, al 100 Acá se ven unos Soundcloud Cloudtech 10 y medio ¿Y estos en cuántos los tienes? Esos tienen 8 baros 800 pesitos Yo me imagino que sea lo que vale Sí, sí Están perrones estos Los Soundcloud ¿Van de 200 baros? Sí, están chidos Voy a ver Estos Nike Element Gracias, eh Uy, palomos Me acuerdo de esos Nike Element Yo creo como en el 2015 Había un colorcito Que se llamaba Bone Y la neta Se vendía bien caro Yo creo que todavía Va a valer una moneda No como antes Pero sí Uy, guachen Está el puestecito Bien puesto Esta perrón Está como de cacería De la Realtree Uy, guachen La chamarrita 20 ¿Esta en cuánto la tiene? En 80 80 pesitos ¿Y la de Realtree Esta la? Esa en 500 500 pesitos Para la cacería Uy, acá está la camisita También Uy, qué perrona ¿Y esta? Igual, en 80 ¿Igual? Muy bien ¿Y el pantalón Carhartt? Ese, 250 250 ¿Esta era grande? Sí Como de mi size Sí ¿Y los pantalón True Religion? Esos en 70 70 pesitos Muy bien 70 pesitos Los True Religion La perrona esta De los Celtics Del 2008 De los Celtics ¿Esta en cuánto la tiene? 150 150 Está curada Con el campeonato Ahí va Si me hace la cuenta De lo que va aquí A ver cuánto va Van a ser Los pantaloncitos Y las dos piecitas Estas de Disney 300 300 pesitos Aquí tiene Muchas gracias Sí, buen día Sí, buen día Gracias Pensé que eran unos Nike Uy, guachen esta piececita Del Mickey Mouse Ventichona Vamos a ver si es Single Stitch Afirmativo Está básica Pero la neta Oh, no Así está perrona ¿Esta en cuánto la tiene? 50 50 pesitos Muy bien 50 pesitos Vamos a ver Qué más hay aquí Una del Shohei Otoni Está cool Ahorita que anda Ahí en la serie mundial Con los Dodgers 2021 MVP ¿Esta en cuánto la tiene? Igual Ah, en 50 Ah, monorrecio 50 pesitos Sí, me las voy a llevar Las dos estas ¿Cuánto? Me voy a llevar las dos Ah, ok Sí Muchas gracias Sí Sí, buen día Igualmente Uy, guachen nomás Los ACG Ocho y medio Están perrones Estos Como de hiking Con sus piquitos Aquí al 100 Una placozona De la Nuel Real Atala Amor Real Atala ¿Qué? Para andar aquí Chachareando Con todo el flow Vamos a quitar Real Atala Muerte Ah, sí Está perrona Y guachen palamos Esta gorrita Estuzi Vintichona Trae todo el power El camarada Guachen lo que se encontró aquí Chachareando Una camisita de la Marble La neta Parece nueva Es de 1994 Las joyitas que salen aquí En las casas beta Single stitch ¿También? A ver Cuando la Carhartt Todavía ni era conocida ¿No? Nadie la Nadie la quería A ver Uy, perrón ahí Para la carpintería Uy, se siente bien pesadote Uy, se siente bien pesadote Uy, se siente bien pesado Vamos a ver Uy, de mi size Los Yeezy Los Cream ¿Estos en cuánto los tiene? 1.400 1.400 pesitos Muy bien Están perrones Uy, watch este dunk Está chido esta ¿Y estos en cuánto los tiene? 1.600 ¿1.600? Sí Ah, muy bien 1.600 pesitos Es como colaboración con alguien Nomás que no la había visto Como que tiene unos cuernitos De la Nike ¿En 1.400 los deja? Déjame preguntar ¿Eh? Ah, sí puede preguntar ¿Y este en cuánto lo tiene? Ah, pero es del 11 también No viene con su cajita y todo La neta, están perrones estos Encaja con sus extra laces y todo ¿Sí está bien? Muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 1.200 1.400 1.400 ¿Verdad? ¿Quieres una bolsa? Ah, sí, por favor A verle En perrones Un saludo a mi mamá Que está aquí conmigo Ándale Y a mi papá que está en la casa Anda descansando tu papá Ay, qué perrón Qué gusto Sí, qué gusto Ah, sin asolearse Un saludito No, pues muchas gracias, eh Aquí estamos con el famosísimo Tashi Quiero mandar un saludo a mi compa Armando del Mar Está allá en Japón En aguas internacionales Un saludo, carnal Hasta Japón Es seguidor de Palminas Y seguidor mío Ahí está queriendo el saludo Estoy para que lo sigan El famosísimo Tashi Ahí vamos a poner su canalito Ahí Sube todas las jerseys Que arma Rodeado de lujos Y no materiales Buena vida Siempre me dieron mis padres Uy, aquí se ven varios Tenecitos Nike Y el Jorditan ¿Qué 6 es? Del 1Y Un like para todos mis tíos Que ven el video De mi carnal Esto Muchas gracias Ahí vamos a salir al ratito Sí, todos van a salir ¿Qué levantaste? No, pues ir a Kira Cositas Ahí, pa' mí Pa' Miguelito Pa' Miguelito, neta Unos Naked Dunk Están pasados de Están perrones, eh Están chidos, eh Están perros Sí, qué transe ¿Le vas a pegar más todavía para allá arriba o qué? Más pena doy para abajo Chuy verduras es mi apodo Así me conocen Todo porque se fue mi trabajo Me acuerdo muy bien Pero por acá Había un puestecito De gorditas La neta Ando bien antojado De antojitos Mexas Pero No estoy viendo Nomás ando viendo Pizzas y hamburguesas Pues la neta Palmos Este videíto Está llegando a su final Ya nos gastamos Todo el efectivo Gastamos un poquito De más El día de hoy Solo dejamos Por unas gorditas Yo creo que ahorita Nos vamos a echar un taco Y agarramos camino Ahorita está chida Esta de la Beyoncé A mí me sigue gustando Esta mercancía Pero no No pego tanto Pero se ve chida Pero después de la polémica De la Beyoncé Que Ganen otro rollo Yo creo que ya nos metemos ahí Gracias Beyoncé Por dejarme chacharear Por si las dudas Pues yo no sé ¿En cuántos los tienes estos? En 400 400 pesitos El Concord Uy el Amy Y este 500 pesitos El 13 White gum 8 y medio Nomás que ya está aquí Con su detallito En la punta A ver Son del 10 y medio Y la neta El único detallito Es lo amarillito Y aquí está un poco Desgastadito Pero Este clásico El Concord Creo que ya Ni ha completo La neta Vamos a ver ¿Cuánto tengo? 220 Oh no Ah no Acá hay otro 200 Chance y sí A ver 400 pesitos Yo creo que si No los llevamos Y estos Los blancos ¿En cuántas los tienes? Esos 150 150 pesitos Está chido Como para un proyectito El 8 y medio 150 Yo creo que sí La neta Nomás están un poco sucios Están despegando Un poquito De la punta El agua La chimacola Los productos De agélicos Y estos Los blanquitos De acá ¿Cuál? Estos En 100 pesos 100 pesitos ¿Qué size son? 100 pesitos Muy bien ¿Y los azulitos De acá Estos Estos 150 150 Muy bien Como ahí van Los estos Y estos Yo creo Déjame revisar Que Tienen detallito Y aquí está El detallito Bien El único detalle Es el amarillito Pero fuera de eso Si aguantan Todavía un ratillo Más Los Jordan 11 Están despegando Un poquito De ahí Palomos ¿Te va a armar estos? ¿Qué? Muy bien 400 Ahí te va Ahí te va Muchas gracias ¿Qué tal? Sí, buen día ¿Cada semana Te pones aquí? Ah, muy bien Para darme una vueltecita A ver Seguido ¿Te salen pares Cada semana? Sí Muy bien Vamos a ver Palomos aquí Como que se ve perrona Antojitos mexicanos Tostadas, quesadillas Flautas y sopes Yo creo que aquí Merengues ¿Quiere mandar un saludito Aquí en la cámara o qué? Hola Un saludo Un saludo Para todos Este Para Deban y Marian Para mi hija Un saludo Para los minos Esto Ya nos vamos a echar un taquito aquí Pues la neta palomos Bien bendecidos El día de hoy Ni he tenido chance De poderles grabar Por lo que hemos agarrado Pues palomos Ahorita ya nos encontramos En la bella ciudad De San Diego, California Y pues encontramos Un parecito ahí En una aplicación Que está acá Que se llama Afro Ya se la saben Que el dinero no duerme Palomos Van a ser unos Kobe La neta Estas interacciones Casi no las grabo Por más privacidad Porque pues Es en su casa Y todo ese rollo Pero ahorita se los muestro Palomos Aquí va a caer El videito de hoy Antes de despedir Este videito Le vamos a mandar Saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machin Quiero mandar un saludito Para Rosy Hasta Tijuana De parte de Arturo Que está en Monterrey Muchas gracias Por el apoyo Mi gente Quiero mandar Otro saludito Para Tere Y Beto Hasta Querétaro Que nos apoyan Bien machin Viendo los videitos Muchas gracias familia Quiero mandar Otro saludito Para Fer y Ebe Uno de los primeritos Como de que no Si si me acuerdo Que eran de los primeritos Cuando no teníamos Muchas vistas Se les aprecia bien machin Quiero mandar Otro saludito Para David Muñiz Hasta Nashville Tennessee Que está bien puesto Para comprar las jerseys De béisbol Quiero mandar un saludito Para Iván Gutiérrez Hasta Monterrey San Nicolás Muchas gracias Por el apoyo Quiero mandar un saludito Para Francesca Hasta Guatemala De su baby Rolando Chun Quiero mandar Un saludito Para Mía Y Valentina De parte de Miguel Desde Wasabi Sinaloa Pero ahora si mi gente Aquí va a quedar El videito de hoy La neta Bien bendecidos El día de hoy En el Sobre Ruedas Ahí de las Casas Beta Yo creo que El viernesito Nos vamos a dar Una vueltecita al Soler Ya tenemos ratito Que nos vamos para allá Ya tengo ganas De ir para allá Y a ver que joyitas Nos pueden salir Aquí se despide El Palominos Guau Ya regresó el Palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando Mercado Donde está Que no la miro Padrino Ya regresó el Palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente